La capital rusa, con una media de 650 casos diarios de COVID desde comienzos de mes, avanza este lunes en la desescalada de las medidas restrictivas para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Por disposición del alcalde de Moscú se levantan las restricciones al funcionamiento de los establecimientos de educación superior, aunque deja en manos del Ministerio de Ciencia y Educación la decisión sobre las actividades presenciales y a distancia. También queda sin efecto la prohibición de las clases presenciales para niños y adultos en diversos tipos de establecimientos, incluidas las escuelas. El Ayuntamiento planea iniciar el año escolar, como es habitual, el 1 de septiembre. Además, desde este lunes podrán abrir al público los parques de atracciones y los centros culturales y de esparcimiento siempre y cuando no se supere el 50% del aforo. El alcalde moscovita no ha descartado retrocesos en la desescalada en caso de un empeoramiento de la situación epidémica en la ciudad donde viven más de 12 millones de personas. Según datos oficiales, Rusia acumula más de 727.000 casos de COVID-19 y más de 11.300 fallecimientos por esta enfermedad. En Moscú, el mayor foco infeccioso del país, hasta ahora se han registrado más de 229.300 positivos y cerca de 4.150 casos letales.